bienvenidos mis exploradores a un vídeo más y ahora nos acompaña nuestra queridísima jennifer y el día de hoy nos hemos venido a adivinen a dónde a la montaña así es a caminar por estos lugares tan increíbles arriba estamos arriba de ojos de agua miren apenas el sol la altura que tiene hemos madrugado el día de hoy hemos salido a las 4 45 de la mañana para poder llegar temprano a este lugar y poder disfrutar un desayuno en esta montaña miren aquí nuestra queridísima jennifer ya nos preparó el desayuno vamos a deleitarnos de unos ricos sándwiches y pues vamos a dentro de un rato vamos a dar una caminata un recorrido para mostrarles y darles a conocer lo bonito que es esta montaña de acá de ojos de agua bien se siente el clima bien fresco una frescura bien rica pues esperamos disfrutar este recorrido y que ustedes también lo puedan disfrutar así que quédense a ver todo el vídeo para que puedan apreciar estas hermosas vistas que hay acá bueno mis exploradores ahorita vamos aquí ya caminando ya vamos aquí hemos entrado a la zona donde está más cerrada de pinos miren si pueden ver allá esa vista que hay allá miren qué bonito otras montañas que rodean también los pueblos miren qué chulada mis amigos hemos entrado ahorita una parte donde pasa una cerca como que hay quienes que también siembran este tipo de pastos aquí también pastos en la montaña pero no se ve nada mal aquí vamos turistando y dándoles a conocer estos bonitos lugares de acá del lado de la montaña muy bonito la verdad nos encanta este clima estos ambientes la verdad nos cae muy bien la verdad que uno se satura de trabajo durante la semana y pues andamos aquí con nuestra querida Jennifer que también anda conociendo acá en estos bonitos lugares un poco complicada la subida porque pues hay que caminarle a paso ahí lento nos está echando como alrededor de dos horas dos horas nos hemos hecho caminando desde el pueblo viejo de agua hasta aquí por un camino que le llaman la chivera algunos lo conocen y si no lo conocen pues pueden preguntarnos ahí también miren qué bonito hemos llegado a un falso a un falso acá y que qué bonito los pinos que hay aquí bien cerrado miren vamos a tener que meternos por acá para seguir avanzando acá aquí vamos ya llegando mi gente aquí a un árbol que hay aquí miren qué bonita la sombra que genera este amate que hay aquí miren está bastante escondido aquí en la montaña y pues aquí vamos buscando un cerro que está por aquel lado más o menos este vamos a ir a un cerro que le llaman el cerro vivo miren estos valsos que apenas ya quebrados pero bueno quebrados estos valsos ya bueno aquí va jennifer con todos los poderes acá vamos para ese cerro que les digo el cerro vivo ya hace muchos años que caminamos por estos caminos pero al no venir muy seguido uno a veces este como que se trata de de perder pero no mis exploradores de eso se trata de de aventurarse y darles a conocer a ustedes estos bonitos senderos acá en la montaña para mí que aquí le habían puesto la montaña en este en esta que se ve cuando usted va entrando a ojos de agua al municipio de ojos de agua a un costado se ve la gran montaña esa montaña mi gente en esa montaña andamos hoy esa montaña que todo el que no conoce ojos de agua y de entra al municipio lo primero que le asombra es esta gran montaña y aquí están las las piñas esta que nos gusta recoger cuando venimos a la montaña y hay muchas aquí aquí nuestra querida jennifer tiene confianza de su guía turístico el día de hoy pero le vamos a demostrar que nosotros somos cracks acá en estos caminos de la montaña por acá tenemos un árbol caído no pero este está bien está bien está bien grande este árbol que se cayó acá miren estamos sobre el árbol exploradores miren qué grande la longitud que tiene este árbol de pino ya ya hace muchos días se ve que ha caído este árbol ya han cortado algunos ramas estos son dos ahí está otro está más viejo de haber caído pues la verdad que pues son árboles que que se arrancan a veces por la mucha humedad y el peso del árbol nombre se van abajo y a veces cuando hay fuertes vientos también bien ahí anda jennifer revisando ese árbol que lo han lo han calado con con hacha o con lo que sea para 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 sacarle ocote este árbol que todavía tiene vida y este es ocote este es ocote también está seco pero es ocote tiene tiene un poco de resina todavía tiene resina ahí la pueden ver esa es resina mira aquí se puede ver lo madurito miren este es ocote mi gente para encender rápido el fuego quiero mostrarles mis exploradores este bonito lugar acá estamos en este bonito paisaje miren no más qué belleza de lugar tenemos el día de hoy acá son las 10 de la mañana el sol está bastante arriba de nosotros damos una luz muy dura pero espero que se alcance a ver allá el horizonte miren no más allá chulada de paisajes miren qué belleza qué belleza de paisajes tenemos allá las montañas de honduras allá están las montañas de honduras y allá se alcanza a ver a penitas una callecita donde es la calle principal y este cerro que ven acá atrás de mí es el cerro vivo queríamos mostrárselo desde arriba pero el acceso está bastante complicado hay un camino pero el camino está cerrado totalmente de árboles y monte grande pero procuramos mostrarles a ustedes este bonito paisaje que tenemos alrededor de nosotros la verdad es una experiencia muy bonita poder compartirles a ustedes también miren este cerro tan bonito quería mostrarles también de que aquí hemos encontrado una piedra con petrograbados casi no se nota pero aquí está miren este es un petrograbado casi es poco notable ya acá esta figura en la roca está bastante interesante si conocen también los que tal vez ya han subido por acá ya conocen alguna otra roca yo he estado buscando acá pero no encuentro por lo que veo y lo que ustedes pueden ver ahorita está bastante este grande el monte entonces he andado buscando unas rocas más creo que hay más pero ahorita está difícil porque casi poco el acceso que tenemos por lo que lo saben este chapear lo saben chapear el monte grande todo esto arbustos todo esto lo saben chapodar ahora lo hemos topado con con esto grande entonces y es complicado andar buscando esas rocas porque no están visibles miren que rica aquí están las guayabitas miren guayabitas están pequeñas pero miren aquí encontramos también guayabas todo esto acá de guayabas miren aquí se dan gusto comiendo guayabas aquí estamos tan más grandecitas miren están otros guayabos aquí en la montaña qué bueno mucha gente mucha gente vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hasta aquí el video de hoy, mis exploradores. Este video ha sido para ustedes, amantes de la naturaleza. Espero hayan disfrutado de este video. Nos vemos en un próximo video y aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.